El Santuario Como algo específico hablar de los personajes del Santuario o iniciar un diálogo porque el Santuario en cuanto a la producción de personajes ha sido muy amplia que ha jugado un papel muy importante en la vida nacional en todos los aspectos. En todos los aspectos de la vida social, en lo cultural, en la parte musical, en la parte política, en la parte religiosa, en la parte humorística, en la parte científica, en la parte religiosa. O sea, ha sido una tierra fecunda en grandes personajes. Por eso es bueno ir resaltando como en la medida de lo posible y cuando nos dé el tiempo, uno por uno, sería algo, una lista interminable. Cristian Giraldo, que es el que está encargado de los museos en la actualidad, pues será el que nos va impulsando para que hagamos estudiarlo, nos va coordinando para nosotros poder entrar a ir registrando todo este interés del municipio, del Santuario en los actuales momentos. También hay personas que se van involucrando con nosotros, van haciendo parte de este diálogo y de este proceso de visibilización de la historia del Santuario y todo lo que tiene que ver con la vida histórica y cultural y todo lo que es en un pueblo. Natalí, una joven que ha venido involucrándose en la cultura santuaria a través de la investigación histórica, del estudio, del interés por conocer esta funda donde estamos. Entonces nosotros tres vamos a empezar como un diálogo en el día de hoy abierto, así familiar, sobre nuestro propósito de los personajes. Cristian, de acuerdo a esto, de que he hecho como la introducción y ambientación frente al diálogo de hoy, vamos a ampliar un poco el interés como el objetivo que tenemos para este conversatorio. Bueno, muchas gracias, profesor Ramón, a Natalí también aquí presente y a Francisco en la cámara. Inicialmente estábamos hablando de qué nos movía sobre todo a investigar muchas veces lo de la historia local y encontramos entre el profesor Ramón y Francisco que el tema de los personajes es un tema bastante interesante. Máxime cuando este 2021 estamos, digamos, conmemorando 100 años de la muerte del padre Pablo Túlio Pineda, un importantísimo líder clave en los primeros años del siglo XX para la configuración urbana del santuario. Llegó a ser posible el primer urbanista, ayudó a traer a las monjas salesianas, las que actualmente son de María Auxiliadora. Y como toda esa contribución que él hizo en principio quizá muchas veces no ha sido reconocida o por los jóvenes actualmente o por la sociedad en generancia, hay quizá también una invisibilización. Y partiendo de él hemos encontrado que el santuario, ya lo decía el profesor Ramón, ha tenido desde todos los puntos de vista personajes que deberían ser mucho más reconocidos de lo que son, aun cuando han tenido sus méritos y sus reconocimientos debidos. Nos parece que este es un buen momento para empezar a hablar de todos esos temas importantes en la historia local. Sí, el padre Pablo Túlio, pues de muy, de entre los personajes destacados es, pues de tanto, es muy, incluso vamos a decir que muy reciente. También puedo dar una, una notación, puede ser sobre cultura general o para motivar la curiosidad de los santuarianos, que hay un periódico que cumplió también 100 años, el año pasado, que es la revista El Santuariano, ¿por qué hago mención aquí la revista El Santuariano? Porque es en ella donde se han ido resaltando los personajes. Y en la revista El Santuariano, en el número 10, en el número 10, salió la foto del padre Pablo Túlio, y fue la primera foto que sacó el periódico, la revista El Santuariano. Ahí, a partir de ahí, inicia también como insertando dentro de las revistas, ya los, las fotos, entonces la primera foto que publica El Santuariano, está en el número 10, de la revista El Santuariano, donde está la foto del día de su muerte. Entonces, de su muerte, entonces dice, estamos 100 años, entonces murió en 1921. Igual ya estaba en funcionamiento, la revista El Santuariano hacía más de una, ya llevaba 10 números. Pero desde el mismo fundador, desde el mismo fundador, Juan Antonio Gómez de Castro, desde ahí, él es un personaje histórico en la región. A partir de ahí, los hijos, los nietos, los bisnietos, han jugado un papel muy importante. El primer arzobispo de Medellín es nacido acá en las tierras del santuario, y viene a ser bisnieto de Juan Antonio Gómez de Castro, él es uno de ellos. El primer arzobispo de Medellín, Valerio Antonio Jiménez Hoyos. Que él fue arzobispo de los primeros, arzobispo entre 1865 hasta 1869, más o menos en una época muy fuerte de historia nacional, de persecución religiosa en esa época, que él se vivió muy fuerte. ¿Quién fue de los fundadores, o de los principales constructores de la Catedral Metropolitana actualmente? Él fue, él fue de los impulsores, claro, fue el primer arzobispo de Medellín, entonces le tocó iniciar, impulsar la Catedral de Medellín, la iglesia que está en el Parque Bolívar, esa inmensidad de catedral que está allí, desde donde el arzobispo de Medellín, pues, de ahí de Azucato, desde España, para esa parte. Natalí, ¿tienes una pregunta para hacernos frente a todo esto que vamos a hablar de esta hora? No, pero hay algo que también sobre el padre Pablo Turbio Pineda, es que él fue primero en traer la planta eléctrica acá en el municipio del santuario, esa era como esa anotación que no le habían dicho. Sí, bueno, la primera planta eléctrica y el primer teléfono, puede ser el primer teléfono que la planta eléctrica funcionó aquí en el parque principal, que había una bomba y había, y a partir de ahí hasta el, hasta el descanso por el sector, o sea, aquí había una planta de la primera bomba. Y una anécdota de él, si bien cuando estaba construyendo ahí donde está el sector de la normal María Auxiliadora, porque ahí se construyó un templo, un templete a San Antonio, en la tierra de él, yo creo que se le atribuye a él una anécdota que ahí, que le pidió piedra a un habitante de la vereda de bodegas, un dueño de una finca, entonces se la negó, que no le daba piedra, entonces le digo, pues, si usted no me la hará tranquilo que el señor me las pone allá enseguidita, donde voy a hacer su obra. Y que esa noche anterior hizo un vendaval, hizo un derrumbe, y le agarró todas las piedras ahí, donde está hoy el puente de María Auxiliadora, o el sector de María Auxiliadora. Eso cuenta la gente, por ahí se ha dicho. Y que ese puente lo hizo él, por eso ese puente, el que mal llamamos el puente de los vagos, se llama realmente el puente de San Antonio, porque fue el primer puente que él hizo, y que fue obviamente la comunicación más clave entre el sector de la plaza, como ahora ya la conocemos, y el sector de la mudera. Entonces, por eso también se le consideran uno de los principales urbanizadores. Y aparte de donar el terreno, dejó donado mucho antes, inclusive a Chepito Zuluaga, el terreno para que se instalaran las hermanas salesianas. Y entonces el proceso de eso murió. Él murió en 1921, y las hermanas llegaron en enero de 1922. Es decir, el padre de Pablo Tulio, a pesar de ser uno de los gestores de esa obra, no la pudo ver concretada. Entonces llegaron, y desde aquí está, está que hay que ir a hablar con las hermanas sobre el donado, este benefactor de Pablo Tulio. Entonces lo que hay que hacer. No, yo creo que por la ampliación, y por la modernidad, de lo que se quiere, se va a ir borrando las huesas. Pues el templete de San Antonio, lo destruyeron para ampliar la normal, entonces ya no existe ese templete, que era como de dos pisos. Entonces hay como un templete de dos pisos. Y el puente, ahora el puente San Antonio, es un puente moderno, que la administración anterior lo derribó, y hizo una construcción nueva, un poquito más elevada, tratando de hacer el quite a las inundaciones de la quebrada o bodegas. Entonces por la parte de la modernidad, se van borrando las huellas que van dejando nuestros personales. Entonces Pablo Tulio es uno de ellos, religioso, sacerdote, y metiéndonos dentro de la historia cristiana, nosotros aquí contamos de obispos, preguntan cuántos obispos tiene el santuario, o ha tenido, en este momento dirán que dos, dirán dos, hay dos, que es Oscar Aníbal, Salazar, y Omar Mería. Pero, si nosotros vemos dentro de la historia, han habido obispos santuarianos de estas tierras, o al menos de esos padres nacidos acá, que han sido obispos de Manizales, obispos de paz, obispos de varias partes, vínculos del primer obispo de Medellín. Entonces, si hacemos un rastreo, que eso es una tarea que nos podemos dar, perfectamente de investigación, cuántos obispos han nacido en el santuario, cuántos obispos. El otro dato, pues, que es muy reciente, inclusive el actual cardenal colombiano, que era inclusive papable, para estas elecciones, dice que tiene ancestros santuarianos, no sé si los papás, Rubén Salazar Gómez, el cardenal, creo que los papás eran de acá de santuario, a pesar de que ha nacido en Bogotá. Es decir, los santuarianos van ganando su obra y sus huellas, y en algún lugar se tiene que ver, se tiene que ver concretamente. Para los Gómez tienen que ver, porque los Gómez, los Gómez, si me da el fundador acá, han poblado casi, la mayoría de territorios de Colombia, donde hay Gómez, tiene que ver, y Boteos, y para los obispos Boteos, también han sido de estas tierras. O sea, que ahí tenemos una tarea, para hablar de personajes, bastante amplios, que será entonces, para investigar. Inclusive hablando de esos personajes, quería también que Natalia, me hable un poco de, por ejemplo, de personalidades como Floriciciel Churrana, ¿cierto? Que una personalidad, que inclusive la estamos, y la estamos investigando hace poco, y es desde todos los puntos de vista, interesante, una persona que hizo mucho, por el pueblo, y que quizá, actualmente, nadie sabe quién fue Floriciciel Churrana, pero que si pronto, les preguntáramos a nuestros viejos, quizá no tienen alguna razón, pero que es la obra, digamos, de nosotros rescatarlo en estos momentos, y ella ha hecho una labor interesante, en ese sentido. Nos cuente de pronto, de ese tema. Sí, algo muy interesante, es que, de, no hay nada, es muy poca la información, que hay con respecto, a Floriciciel, incluso, hace poquito, que estamos, leyendo los pocos escritos, que hay sobre él, buscábamos, decíamos, pero es cuando nació, y algo muy curioso, es que, tal vez a nadie se le ocurrió, ir al despacho parroquial, a preguntar, si ahí está la partida de bautismo, y ahí fue donde la encontramos, nos dimos cuenta, que nació, en 1898, y ha sido, una persona, desde el que trabajó, la primera radio, también, me parece que, es un tiempo, con la planta eléctrica, también, en Marios, y ahora, no sé si aún se conserva, un cuadro que le hizo, de María Mazzarello, Pintor, fue comerciante, y Pintor, o que era que ha hecho, si fue comerciante, incluso, cuando sube en Medell, en lo que ayer se llamaba, la foto del comercio, que, también fue fotógrafo, temas interesantes, y que, y que, ese es un aspecto interesante, porque desde la fotografía, por ejemplo, lo que también se está haciendo acá, muchas veces, uno no hay que se imaginase, que estos registros, que estamos dejando ahorita, en unos 20 o 30 años, van a ser, fundamentales, para los que en unos 30 años, van a investigar la historia, de lo que está pasando en estos momentos, y es lo que es decir, y es lo que es de esa manera, apenas, mencionado, como, como, el interés actual, pero si vamos desde tiempo atrás, desde, hombre, aquí, aquí vino, en 1812, no nacido aquí, pero si vino desde, desde Río Negro, el doctor, José Ignacio Botero Palacio, José Ignacio Botero Palacio, que fue maestro, fue abogado, fue médico, fue alcalde de Marililla, fue un impulsor, grande, todo eso, y que fue abuelo, del mundo de los párrocos, que fue aquí 52 años, también, como el señor Ignacio Botero, entonces, y así, en ese sentido, hay mucho, mucho que decir, el primer párroco de aquí, hablamos de, de una familia, que los hijos de la promesa, también son, un motivo, grande, para hacer, una, un solo, conversatorio, sobre cada uno de ellos, por ahí, vamos a dejarlo como, esto es un abrebocas, un abrebocas, para los grandes, personajes del santuario, incluso, hay publicaciones, una de las publicaciones, que se hizo en, 1800, 1988, fue, un primer intento, de, la monografía, de el santuario, por un equipo, donde aquí, han, precisamente, hay varios personajes, reseñados, esta, memoria, es un, un intento, de esa época, muy valiosa, y muy actual, en la actualidad, de la revista, el santuario, se, cien años, precisamente, publicando cada vez, y, hay un escrito, de como, de la revista, el santuario, nos han sacado, en los escritos, selectos, de Frilemos, de Bota Gómez, donde, también hay, una, gran información, sobre las raíces, de estos personajes, todo eso, y su descendencia, esa es una conexión, de los, de las editoriales, de el santuario, de muchos años, y, en una alcaldía, una de las alcaldías, anteriores, de, de Raúl, también hicieron, la publicación, de los libros, de personajes, sobresalientes, del santuario, o sea, tenemos en la actualidad, buen material, para, para poder, investigar, de pronto, ahora dice, no, no ha parado, no, el fervor, por mirar, a los, pero del santuario, todavía está, incluso, que en la vida nacional, hoy, podemos contar, con personajes, del santuario, a nivel de todo sentido, igual, entonces, simplemente, es, que hay que, hablar y conversar, y visibilizarlos, esta es, entonces, nuestra intención, con, con Cristian, y Natalia, en un futuro, tratar de, visibilizar, poco a poco, a los personajes, del santuario, muchas gracias, entonces, por el día de hoy, sería esto, una apertura, o sea, que le estamos prometiendo, a ustedes, a nuestros seguidores, que vamos a continuar, con esos conversatorios, sobre, los personajes, sobresalientes, del santuario, los que hay, en los libros, los que no hay, en los libros, que podemos, ir levantando, la historia, porque, no todos, están, reseñados, en los libros, no todos, aunque, en estos libritos, hacen, una reseña, muy breve, sobre ellos, pueden caber, pero, no, no alcanzamos, entonces, hay que investigar, otros más, que es nuestra tarea, hay que hacerlo, sin que Cristian, muchas gracias, por, involucrarnos, en este proyecto, amplio, de cultura, de reseñar, los personajes, históricos, de santuario. Gracias, por la invitación, Francisco, prestar también, su tiempo, para esos proyectos. Y, Natalí, entonces, muchas gracias también, por disponerse, para este, gran proyecto, ya quedamos, abiertos, no cerramos el programa, damos apertura, a estos debates, periódicos, sobre, los personajes, sobresalientes, del santuario. Ustedes, muchas gracias, y estén atentos, al próximo conversatorio, sobre uno de los personajes, importantes del santuario.